En este ejercicio es lo que nos dan una función a trozo, que me dicen aquí tengo una función polinómica, cociente de polinomio, en el origen vale cero, y me piden calcular la derivada parcial de segundo orden, t1,2, cuando el xy es distinto del 0,0. Entonces decimos, venga, vamos a calcular esta derivada. A lo mejor esta notación, recordemos qué significaba esa notación, que cuando escribimos d1,2 de f de xy, en caso de que la podemos calcular, esto es una derivada parcial de segundo orden de la f, que solemos poner aquí, parcial de y, parcial de x. Aunque estas son distintas notaciones de la misma cosa, lo que significa es, ¿cuál de las dos estamos derivando primero? Derivamos primero la y, luego respecto a la x, ¿no? Derivamos primero la que está dentro, es decir, cogemos la parcial de nuestra función f respecto de y, en un punto x, y luego calculamos la parcial respecto de x de toda esta función. Cuidado con la forma de escribirlo, cuando lo escribimos de esta forma iterada, no se vuelve a poner aquí parcial de f de x, sino que la parcial es un operador, algo que actúa sobre la función. Entonces tú tienes tu función f y la derivas respecto de y, y luego todo ese resultado lo derivas respecto de x. Venga, como nos piden en un punto xy que no sea el 0, 0, ¿qué ocurre? Primero tenemos que ver si podemos calcular esa derivada. Y resulta que cuando xy es distinto del 0, 0, la función es racional. Polinómica. Es un cociente de polinomios. ¿Y qué le pasa a los cocientes de polinomios? Que podemos derivarlos todas las veces que haga falta, 1, 2, 3, respecto de las variables que nos apetezcan. Siempre y cuando el denominador no nos dé problema. Es que el único problema que tenemos en el denominador es en el x cuadra más y cuadra igual a 0, que es en el 0, 0. Y justamente ese es el punto que estamos eliminando. Entonces nunca vamos a tener 0 en el denominador. Por eso es una función racional polinómica que está bien definida. Por lo que derivar es simplemente aplicar las reglas de derivación. Y por lo que podemos aplicar las reglas de derivación habituales. Es decir, si queremos calcular nuestra derivada 1,2 de f en un punto xy, aquí diríamos, calculamos, digamos, respecto de x, la parcial de f respecto de y en un punto xy. Y decimos, venga, esto va a ser derivar respecto de x, que le viene el tocho guay. Que sería, como hay un cociente, regla del cociente, derivado de la función de arriba respecto de y, que sería 2x cuadrado y, por la función de abajo sin derivar, que nos quedaría x cuadrado más y cuadrado, menos la función de arriba sin derivar, que sería nuestro x cuadrado y cuadrado, por la derivada de la función de abajo respecto de y, que nos quedaría 2y. Y todo eso lo dividimos entre la función x cuadrado más y cuadrado, cuadrado, otra vez al cuadrado, o no, todo esto al cuadrado, ¿vale? Podemos simplificar algo, podemos simplificar, aquí hay un y cuadrado con una y, eso es un y al cubo. Aquí hay un y con un y cuadrado, es un y al cubo. Aquí aparece dos veces, aquí aparece dos veces, entonces podemos simplificarlo, ¿verdad? Entonces nos quedaría simplemente la parcial respecto de x, y dentro nos quedaría únicamente el 2x cuadrado y, x cuadrado, que sería 2x cuarta y, dividido entre el x cuadrado más y cuadrado, todo eso al cuadrado, ¿vale? Sí. Ahora, esta expresión la volvemos a derivar con las reglas habituales, pero respecto de la variable x. Y vuelva a ser un cociente, entonces tendríamos aquí, derivamos la primera respecto de x, nos quedaría 8x al cubo por y, la de abajo sin derivar, que sería nuestro x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, y todo eso le restamos el 2x cuarta y, por la derivada de abajo respecto de x, que nos quedaría dos veces, el x cuadrado más y cuadrado, elevado ahora solamente a 1, y por la derivada de lo que hay dentro respecto de x, que nos quedaría dos x. Y todo eso lo podemos dividir entre el x cuadrado más y cuadrado, el cuadrado, le vamos a traer el cuadro y nos queda elevado a la cuarta. Aquí tenemos nuestra expresión, que es válida si nuestro punto x y es distinto del 0, 0. ¿Vale? Ahí tenemos nuestra derivada parcial. Nos preguntan ahora si esa misma derivada parcial, si es continua en el origen. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que antes de estudiar continuidad en el origen, ¿qué tenemos que hacer? Pero, ¿cuánto vale esa derivada parcial en el origen, verdad? Entonces, ¿cómo estudiamos esa derivada parcial en el origen? Ojo, hay que tener cuidado porque aquí hay dos partes. Cuando la función no era, no valía 0, no estaba definida en el origen, entonces era simplemente un concepto de polínome y nosotros derivamos tal cual. Pero, si te fijas, aquí ha habido un proceso que ha sido, primero construyes esta función. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es construirme esa parcial de f respecto de y. A ver si esa función, que será una función a trozos, está bien definida o no. Entonces, para estudiar la continuidad de esa función en el origen, tengo que ver cuánto vale d1, 2 en el origen. Y como es en un punto, tengo que utilizar la definición forzosamente. Decimos, mira, primero, para estudiar la derivada d1, 2 de f en el 0, 0, comenzamos viendo cuál sería la función parcial de f respecto de y, pero completa. ¿Por qué digo completa? Porque nosotros hemos calculado realmente cuánto vale esta derivada parcial fuera del origen, ¿verdad? Pues el origen vale este cociente, 2x cuarta por y, entre el x cuadrado más y cuadrado, todo eso al cuadrado. Ya. ¿Y en el 0, 0? Ah, pues no lo sé. En el 0, 0 tenemos que aplicar la definición. Decimos, vale, pues en el 0, 0 sería parcial de f respecto de y en el 0, 0. Aplicamos nuestra definición, que sería límite cuando h tiende a 0 de la función f en el punto 0, 0 más 1 por h menos f en el 0, 0 y todo eso dividido entre h. Vaya, que es simplemente coger la función límite cuando h tiende a 0 arriba nos quedaría f en el punto 0, h abajo nos queda restando f en 0, 0 y dividimos entre h. Como la h tiende a 0, pero nunca llega a valer 0 el punto 0, h se puede acercar todo lo que tú quieras al punto 0, 0 pero nunca es el punto 0, 0 y como nunca es el punto 0, 0 la función ahí está definida con este trozo superior entonces nos quedaría el límite cuando h tiende a 0 de tendríamos 0 cuadrado por h al cuadrado dividido entre 0 al cuadrado más h al cuadrado menos ¿cuánto vale la f en 0, 0? Bueno, nos han dicho 0 dividido entre h Ojo, ¿qué límite nos queda aquí? Límite cuando h tiende a 0 de 0 por lo que sea que no es 0, 0 0 entre el número distinto de 0, 0 0 menos 0 es 0 y 0 entre h 0 Límite de la constante 0 vuelve a ser 0 Luego ya tenemos quién sería nuestra función completa parcial de f respecto de y en un punto x y genérico Tenemos también una función a trozos Si x y no es el origen y esto no es el punto 0, 0 ya hemos visto antes que se ha calculado como 2x cuarta y 2x cuarta y dividido entre x cuadrado más y cuadrado todo eso al cuadrado Por otro lado si x y es el origen hemos aplicado la definición y hemos obtenido que valía también 0 Oye, pues genial vale 0 como podría haber valido otra cosa diferente Ya tengo esta función completa Esta función como si te llamases una nueva función g la que te dé la gana ¿Verdad? Y ahora que vas a tener que calcular de esa función g La derivada 1 ¿Verdad? Es decir ahora que ya tengo esta función completa vamos a calcular su parcial respecto de x Pero ¿Dónde me interesa calcularla ahora? En el origen ¿Verdad? Si no estoy en el origen ya sé cuánto vale la expresión ¿Vale? Todo este bicharraco de aquí Pero como me preguntan si es continuo en el origen lo primero que tengo que saber es si está definida en el origen ¿Verdad? Entonces vamos a ver cuánto vale esa función en el origen Es decir ahora ya podemos estudiar cuánto vale d12 d12 en el 00 pero aplicando la definición es decir d12 df en el 00 sería la parcial respecto de x de esa nueva función que es la parcial df respecto de y pero ¿en qué punto? En el 00 ¿Verdad? ¿Cómo calculamos derivadas parciales de una función aunque esto ya sea una función parcial da igual esto es una nueva función g cogemos el límite cuando h tiende a 0 de la función parcial de f respecto de y ¿en qué punto? En el punto 0 más como es parcial respecto de x 1 por h como a 0 y le restamos lo que vale la parcial de f respecto de y en el punto 00 y todo ello lo dividimos entre h aplicamos aquí nuestra definición que nos quedaría límite cuando h tiende a 0 aquí tendríamos la parcial de f respecto de y en el punto h, 0 restamos lo que vale la parcial de f respecto de y en el punto 0, 0 y todo eso lo dividimos entre nuestro h ¿Qué nos queda ahora para sustituir? Nuestro límite cuando h tiende a 0 como el punto h 0 la h se acerca a 0 este punto se acerca todo lo que tú quieras al 00 pero nunca vale el 00 por lo tanto la definición sería esta que tenemos aquí arriba o sea que vamos a tener 2x cuarta por y es decir 2h cuarta por y que vale 0 dividido entre h cuadrado más 0 al cuadrado todo eso al cuadrado le restamos lo que vale la parcial de f respecto de y en el origen que hemos visto que vale 0 también pues restamos 0 y todo eso lo dividimos entre h ¿Qué nos queda entonces? el límite cuando h tiende a 0 de ¿Qué ocurre aquí? 0 por h cuarta 0 dividido entre h cuarta 0 menos 0 0 0 entre h 0 todo esto nos queda 0 ¿verdad? y el límite de la constante 0 es 0 igual que antes ¿cierto? sí ya tengo entonces mi parcial de 1 2 completa es decir hemos obtenido entonces obtenido entonces ¿Qué? ¿Quién sería nuestra función de 1 2 de f en un punto x y cualquiera? por un lado el bicho ha sido este bichito de aquí que se puede simplificar ¿no? sí espero que se pueda simplificar porque fíjate lo vamos a poner aquí en plan rápido de este x cuadra más y cuadrado puedo sacar uno factor común que se me simplifica con el de abajo y nos quedaría entonces seguro aquí abajo un x cuadrado más y cuadrado pero al cubo luego la parte de arriba como ya tengo este sin cuadrado nos quedaría un 8x quinta y y vamos a tener un 8x quinta y y luego vamos a tener un 8x cubo y cubo y luego un 8x cubo y cubo pero restando vamos a tener este x cuadrado y cuadrado desaparecido nos queda 222 que sería 8x cuarta por aquí x quinta por una y entonces nos queda menos 8x quinta y es decir fuera afuera y nos queda aquí arriba simplemente 8x cubo y cubo pues mira queda bastante sencillito ¿verdad? y este es una fracción tan grande esta es la expresión si nuestro punto x y es distinto del 0,0 y que hemos calculado también hemos visto con la definición cuando estamos en el origen que la definición que nos ha quedado que ese límite valía 0 o sea que aquí también vale 0 que no siempre tiene que quedar 0 a lo mejor vale 1 a lo mejor vale 14 aquí a la velocidad que siempre vale 0 ¿vale? olvídate de que esta función se llame función derivada 1,2,f,d,x,y esto es una función a trozos g una función cualquiera y la pregunta es ¿es esta nueva función a trozos una función continua? sí o no continuo en el origen ya tengo mi función a trozo he tenido que sacar yo cuánto valía en el origen porque no me lo han dicho y lo he tenido que hacer pasito a pasito pero una vez que ya tengo una función a trozo esto es un problema sencillo fijaros tengo un cociente de polinomios donde el grado del polinomio de arriba es x cubo y cubo sería grado 6 ¿verdad? sí y el grado de abajo como tengo x cuadra más y cuadra tiene grado 2 al cubo es también grado 6 sí cuando tengo el mismo grado lo más normal es que vaya a fallarme el límite vamos a ver si eso es así entonces como creemos que falla vamos a intentar buscar ya directamente el fallo entonces podemos ponerlo aquí por ejemplo observemos que si estudiamos el límite direccional direccional a través de la recta igual a x obtenemos que límite de esta función es decir sería un límite doble cuando x y tiende al 0,0 a través de la dirección y igual a x de la función d 1 2 f de x que si como se calcula límite direccional dime y que eso ya lo hago porque sé que reiterado me va a dar 0 ¿no? porque los dos me van a dar igual es por eso puedo pasar directamente al direccional exactamente pero vamos que si que no es que no es que tú tienes que ir siempre paso a paso es decir no es que yo tengo que empezar siempre por el reiterado y luego por la serie no tú eso lo haces cuando tienes ni idea de lo que ocurre tú ya sabes ya ves el fallo en igual a x aunque aunque a lo mejor dijese oye es que el reiterado con la x tampoco sale porque no has hecho ese porque he visto claro el de la recta igual a x y he empezado por ese nadie te va a preguntar ¿por qué has empezado en esto y en este otro? no si yo llevé un fallo a lo mejor yo he visto el fallo en igual a x al cubo más x cuadrado yo que sé no pasa absolutamente nada no tienes que ir paso a paso el ir paso a paso es una estrategia cuando no sabemos lo que ocurre y entonces vamos descartando y comenzamos con reiterado comenzamos con rectas con parábolas con cúbicas luego pero si tú ya sabes el comportamiento en algún sitio salta directamente ahí no tienes que justificar y decir como yo ya he visto a ojo que a lo mejor los reiterados salían cero me los salto no no como yo ya veo el fallo en igual a x cojo igual a x no hemos cogido igual a mx hemos cogido directamente una recta ¿por qué no lo has hecho con mx? que más da si ya falla en igual a x con eso es suficiente vale entonces aquí para este límite reiterado perdón direccional lo único que hacemos es convertir un límite unidimensional donde la x tiende a cero y estamos evaluando d12f pero en el punto xx lo que hacemos es cambiar la y por x en esta expresión sustituir básicamente ¿qué ocurre? que en este caso nos queda el límite cuando x tiende a cero claro si evaluamos en el punto xx como x tiende a cero nunca se acerca al punto o nunca llega a valer cero entonces esto el punto xx nunca es el punto cero cero por lo tanto estamos en la definición de arriba cambiamos la x y la y cambiamos la y por x y nos quedaría 8x a la sexta partido de x cuadrado más y cuadrado son 2x cuadrado y todo eso al cubo esta cantidad de aquí realmente nos queda justamente uno ¿verdad? límite de la constante 1 vale 1 pero esto es distinto de cero ¿y por qué es importante el cero? porque si el límite doble existiese todos los límites tienen que valer lo mismo y yo quiero que sea continua tiene que valer lo que vale la función en el punto entonces para que fuese continua el límite doble tendría que valer f en cero cero que sería cero y el límite doble si vale algo vale 1 ojo yo no estoy diciendo aquí el límite doble no existe ¿por qué? no hemos comprobado más cosas que tú puedes decir no mira Pablo es que como los límites reteados si salen cero y este límite direccional vale uno al ser distinto puedo decir que el límite doble no existe y como el límite doble no existe la función no es continua ¿vale? argumento número uno lo que estamos utilizando aquí es si la función fuese continua el límite doble tendría que valer cero pero calculado un límite direccional y me ha salido uno por lo tanto si existiese el límite doble tendría que valer uno que en cualquier caso no va a coincidir con cero por lo que exista o no exista el límite doble no va a ser una función continua en ningún caso vale y una cosa Pablo en lo de atrás cuando hicimos si lo de estudiar eso aunque sea la de la la de segundo orden de y respecto a la x como me dice que y respecto a la x quien tú tienes que hacer el límite es con respecto a la y siempre si me hubiera dicho de x con respecto a y entonces en el límite hubiera tenido que trabajarlo en la x exactamente lo hubiera cambiado vale vale y entonces aquí como esto nos sale el d1 o sale distinto del d1 2 df en 0 0 podemos afirmar que luego esta derivada parcial cruzada d1 2 df de x y no es continua en el origen de acuerdo vale bien hasta ahí si ojo que significaría ver si la función es dos veces diferenciable recuerda es un paso extra hay una diferencia en funciones de varias variables entre derivabilidad y diferenciabilidad ¿verdad? si es decir recordemos que tenemos distintas categorías por así decirlo ¿no? vamos a ponerlo con el origen pero por ejemplo que nuestra f sea continua en el origen ¿no? y esto sabemos lo que significa lo que significa es que tú calculas el límite doble cuando x y tiende al 0 0 de nuestra f de x y y eso tiene que coincidir con lo que vale la función en el 0 0 ¿no? si tenemos también que f sea derivable en 0 0 y esto lo que significa es que existe la derivada de f en el punto 0 0 que es lo mismo que el gradiente en este caso ¿no? de f en el punto 0 0 es decir que existen las derivadas parciales de primer orden pero luego tenemos un concepto superior que es que f sea diferenciable en el origen 0 0 y aquí ¿qué significa? aparte de que sea derivable es decir esto lo que significa que f es derivable en 0 0 y además lo que necesitamos es que hay un límite especial que es el límite cuando xy tiende al 0 0 de nuestra función f de xy menos f en 0 0 menos y ahora es donde viene la magia porque aquí viene el gradiente de f en el 0 0 por x menos 0 y menos 0 y es por eso porque necesitamos que sea f derivable porque si no es derivable no puedo colocar aquí el gradiente todo eso dividido entre la norma del xy menos el 0 0 eso tiene que ser igual a 0 0 ¿de acuerdo? entonces tenemos una categoría en el sentido de que cada una es más fuerte que la anterior si es diferenciable es derivable y entonces continua claro esto lo hemos hecho una vez dos veces diferenciable significa repetir este proceso con cada una de las derivadas parciales de la función f hasta con las cruzadas exactamente ¿de acuerdo? entonces el tema es si yo quiero ver si es dos veces diferenciable en el origen tengo que estudiar todo este proceso pero justamente en el origen ¿verdad? pero hay una categoría es decir nosotros hemos puesto para estudiar la diferenciabilidad primera por así decirlo hay que tener continuidad hay que tener derivabilidad y luego compruebo la diferenciabilidad ¿verdad? si todo eso funciona bien entonces calculo las cuatro que realmente son tres porque las cruzadas casi siempre son iguales ¿no? pero calculas las cuatro derivadas parciales cruzadas y estudias si cada una de esas derivadas parciales verifica este proceso tú dices muchas cosas que hacer ¿verdad? pero fíjate es una cadena cada vez necesito más cosas continuidad derivabilidad diferenciabilidad de primer grado derivadas parciales de segundo existencia de la diferenciabilidad de esas segundas ¿verdad? necesitas todo lo anterior y fíjate que ocurre aquí con estas funciones podríamos estudiar no lo sé si esta función es continua derivable o diferenciable si no es sencillo bueno de hecho ya estudiamos una hemos estudiado una parcial solo pero no hemos estudiado las dos parciales entonces vamos a ver si la función f verifica todo este comportamiento la continuidad es relativamente sencilla porque tienes un polínome de grado 4 arriba y abajo uno de grado 2 que sí que podrías acotar pero es prácticamente inmediato entonces vamos a ver si la función es diferenciable una vez en el origen ¿de acuerdo? entonces observemos que ¿cuánto vale la parcial de f respecto de x en el 0,0? límite porque es una definición ¿verdad? en un punto cuando h tiende a 0 en nuestra f ya pueden poner aquí h,0 menos f en 0,0 dividido entre la h ¿cuándo nos queda esto? límite cuando h tiende a 0 nos quedaría aquí h h cuadrado aquí nuestro h cuadrado por 0 al cuadrado entre h al cuadrado más 0 al cuadrado menos 0 entre h y esto nos vuelve a quedar 0 y ya habíamos calculado antes que si habíamos calculado la parcial de f respecto de y en el 0,0 ¿verdad? 0,0 esto ya no hace falta hacerlo habíamos visto que valía 0 lo cual significa que aquí nuestro gradiente de f en el punto 0,0 existe y vale también 0,0 por lo tanto vamos a estudiar si la función es diferenciable una vez en el origen ¿verdad? entonces podemos ver podemos ver si f es una vez diferenciable en el origen tenemos venga pues tenemos que estudiar el límite cuando x y tiende al 0,0 de nuestra función f de x y menos f en 0,0 menos gradiente de f en 0,0 multiplicado ya podemos poner simplemente x y y no poner x menos 0 dividido entre la norma del x y aquí nos quedaría entonces el límite doble cuando x y tiende al 0,0 y tendríamos entonces arriba x cuadrado y cuadrado entre x cuadrado más y cuadrado ¿cuánto vale f en 0,0? vale 0 ¿cuánto vale el gradiente de f en 0,0? como es el vector 0,0 pues 0,0 producto cada con el x y nos queda también 0 y la norma del x y la norma del x y nos queda la raíz de x cuadrado más y cuadrado o sea que si esto lo simplificamos nos queda el límite cuando x y tiende al 0,0 de tenemos aquí x cuadrado y cuadrado y abajo tendríamos dividiendo el x cuadrado más y cuadrado pero por un lado aquí estaría elevado a 1 y x elevado a 1 medio en total nos queda elevado a 3 medios 3 medios ¿qué ocurre con esta expresión de aquí? arriba tengo un polimio de qué grado? 4 ¿y abajo? 3 entonces nos va a quedar arriba una mayor potencia o sea que podemos acotar y comprobar que efectivamente esto sí que nos va a salir 0 ¿vale? aquí simplemente acotando podemos ver que efectivamente eso vale 0 lo cual significa que esta función ¿qué le ocurre? que sí que es una vez diferenciable en el origen ¿verdad? no ahora queremos estudiar si la función es dos veces diferenciable en el origen ¿y para eso qué tenemos que hacer? coger las derivadas parciales de orden 1 las derivadas parciales completas ¿verdad? y estudiar qué ocurre con el comportamiento de esas derivadas parciales completas en el origen es decir cogete como ya hemos calculado la d1 2 vamos a coger la d1 2 y la d2 2 es decir ahora consideramos nuestra parcial de f respecto de y en el punto x y que esta es la que hemos estudiado completa ¿verdad? y esta era la función a trozo que valía 0 en un lado y aquí valía esto 2 x cuarta y 2 x cuarta y entre el x cuadrado más y cuadrado al cuadrado si nuestra x y era distinta del 0 0 y valía 0 si x y es igual al 0 0 oye imagínate que esto es una función g vamos a estudiar si esta nueva función es diferenciable una vez para ver entonces si la función f era diferenciable dos veces tú no dirías ¿vale? ¿qué tenemos que calcular? el gradiente de esta nueva función en el origen ¿verdad? es decir estudiamos ahora ¿cuánto vale esta parcial respecto de x de la parcial respecto de f perdón respecto de y en el origen esta si la habíamos calculado antes ¿verdad? sí ¿cuánto valía esta? notaba 0 pues tenemos que calcular también la parcial respecto de y de la parcial de f respecto de y también en el origen ¿qué nos quedaría? aquí si tenemos que aplicar nuestra definición que es nuestro límite cuando h tiende a 0 de la función es la parcial de f respecto de y y como ahora volvemos a derivar respecto de y se viene el punto 0,h le restamos la parcial de f respecto de y en el punto 0,0 y todo eso lo dividimos entre h pero fíjate cuando sustituimos 2x cuarta como la x vale 0 0 a la cuarta por h es 0 la f en 0,0 nos queda 0 0 menos 0,0 todo esto nos queda 0 es decir ahora lo que sería el gradiente aunque parezca muy feo ¿no? pero ¿de qué función? de la función parcial de f respecto de y en el 0,0 ¿cuánto nos ha quedado también? 0,0 vale y entonces podemos estudiar si esta función de aquí si esa es diferenciable ¿verdad? entonces veamos si la parcial de f respecto de y de x y es diferenciable en el origen ¿qué teníamos que estudiar? el límite doble cuando x y tiende al 0,0 de la función que sería parcial de f respecto de y en el punto x y menos la parcial de f respecto de y en el 0,0 menos gradiente de la función parcial de f respecto de y en el 0,0 multiplicado por el x y dividido entre la norma del x y ¿qué nos queda todo esto? la parcial es 0 el gradiente es 0 o sea que en verdad nos queda simplemente el límite doble cuando x y tiende al 0,0 de la función que nos quedaría 2x cuarta y 2x cuarta y entre x cuadrado más y cuadrado todo eso al cuadrado ¿verdad? y divido entre la raíz de x cuadrado más y cuadrado ¿verdad? sí ¿qué le pasa a esto? que esto nos queda límite cuando x y tiende al 0,0 de arriba tendríamos 2x cuarta y ¿qué grado tiene? grado 5 ¿verdad? y abajo vamos a tener x cuadrado más y cuadrado elevado a 2 y 1 medio son 5 medios 5 medios el problema es que abajo ¿qué grado vamos a tener también? el mismo 5 entonces tú simplemente quiero estudiar este límite ese límite debería salirme 0 ¿verdad? para que todo funcionase bien el problema ¿cuál es? que si cojo por ejemplo la dirección igual a x arriba me queda x quinta abajo nos queda 2x cuadrado elevado a 5 medios otra cosa con x quinta y el límite saldrá una constante 1 o lo que sea o 2 entre raíz de algo o sea que lo que sabemos es que con límite direccional esto seguro que no va a ser 0 y nosotros tomamos igual a x exactamente la dirección igual a x por lo tanto con que una de las dos falles tenemos así tenemos así que nuestra f no es dos veces diferenciable en el origen entonces si me hubiera salido que si era diferenciable con la otra parcial y tendría que seguir así hasta que una fallara bueno si todas funcionan bien no hay ningún problema hombre claro sería entonces doble veces diferenciable y entonces estaría cumpliendo el teorema de no lo está cumpliendo porque el teorema el teorema no sé a qué tema te ibas a referir perdón hay uno que nos dice si hay continuidad de las derivadas parciales entonces si tenemos diferenciabilidad justamente antes hemos visto que la derivada parcial no era continua pero claro aunque las derivadas parciales no sean continuas es posible que siga habiendo diferenciabilidad claro yo digo el de jefe jefe o como se pronuncia no se cumpliría decir no se cumpliría ninguno de ni el de suad ni el de ni el otro ni el de jefe bueno porque es que habla de si las derivadas parciales son continuas y demás entonces las cruzadas coinciden en el de diferenciable no decía que tenía que ser si era diferenciable entonces las derivadas y cruzadas coincidía exactamente pero como no es diferenciable hablamos de una vez diferenciable no de dos veces diferenciable por eso es la diferencia te digo que hay que acordarse que hace referencia a una vez diferenciable no a dos veces diferenciable vale vale lo guay es que bueno es bastante completo para estudiar todos estos conceptos y repasarlos vale 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 sí